7 de la mañana con 32 minutos, seguimos revisando noticias aquí en Tele13 AM y nos vamos ahora a un tema del cual hemos hablado en otras oportunidades y que tiene que ver con la salud mental de los chilenos en esta época de cuarentena hay preocupación por un eventual aumento en las adicciones Sofía Robinson tiene todos los detalles, ¿cómo está Sofía? Muy buenos días, Polo, claro, porque lo conversábamos ya el día de ayer que la cuarentena es bastante difícil, ¿no? para quienes deben quedarse en las casas haciendo todas las labores del hogar ayudando con los niños en sus tareas, también preocupándose del propio trabajo también desde la casa y eso pone una presión adicional en todos quienes están encerrados y eso podría eventualmente llevar a aumento en el consumo, por ejemplo, de alcohol o de medicamentos ansiolíticos para dormir y para discutir sobre esto estamos con el doctor Matías Ibáñez él es experto en adicciones, muy buenos días, doctor Buenos días, ¿cómo estás? Doctor, cuéntenos, ¿qué es lo que ha podido observar usted en este periodo de cuarentena con respecto al aumento en el consumo, sobre todo, de medicamentos que son con prescripción médica? Generalmente, este periodo de cuarentena y pandemia ha provocado que nuestros pacientes hayan ido en aumento de consumo de estupefacientes ansiolíticos y asociados a drogas y alcohol y esto generalmente en busca de tratar de disminuir la ansiedad que provoca el encierro y también el estrés que provoca, el estrés familiar, el estrés de no saber qué pasa después de todo esto el estar sin trabajo ha provocado que nuestros pacientes han ido en aumento del consumo de este tipo de cosas es por eso que generalmente podemos sobrevivir al coronavirus, podemos sobrevivir al COVID-19 pero lamentablemente la salud mental en nuestro país ha estado con un gran deterioro ya sea nuestra salud física y mental ha provocado que nuestros pacientes han ido en aumento no hay un estudio específico en Chile, pero sí hay estudios a nivel europeo en donde se ha ido en aumento del consumo de alcohol de 93% y en Estados Unidos 53% ha aumentado el consumo de alcohol así también el aumento de los delivery de alcohol que también habla un poco el reflejo de cómo estamos tratando de disminuir la ansiedad por el consumo de alcohol En ese sentido, ¿qué es lo que interesa el consumo problemático de alcohol? Porque a lo mejor a veces una persona piensa me tomo una cerveza con el almuerzo, una copa de vino, un bajatío, no sé, después de almuerzo o algo para hacer también la comida un poco más entretenida con un picoteo pero ¿qué constituye ya un consumo problemático de sustancias de alcohol? Generalmente en Chile pasa algo súper específico que el consumo a nivel, no es un consumo constante sino que es esporádico y esto quiere decir que concentramos la mayor cantidad de consumo en dos días por lo cual quiere decir que un paciente que consume ya sea uno o dos días a la semana pero afecta su calidad de vida, es decir, afecta su entorno familiar, afecta su personalidad en ese caso estamos hablando de un problema del consumo de alcohol ya sea una copa, dos copas, pero si esto empieza a afectar a la calidad de vida familiar a la calidad de vida personal, evidentemente que estamos en un problema Doctor, y con respecto al consumo de medicamentos, más específicamente de los medicamentos para el sueño para dormir, que claro, son por lo general estupefacientes, obviamente con prescripción médica porque también hay muchas personas que dicen tener problemas para dormir por temas de ansiedad, lo mismo que usted comentaba de la incertidumbre que muchas veces hace a la gente pasar la noche en vela, el estrés por el trabajo y ¿qué es lo que usted ha podido observar también con respecto a esos medicamentos? Los tipos de medicamentos, sobre todo los inductores del sueño ha habido un abuso de parte de los pacientes y lamentablemente a una automedicación yo llamo a los pacientes que tengan dificultad para dormir acercarse a sus médicos, acercarse a sus psiquiatras, acercarse a especialistas que sean los que puedan darle estos medicamentos ya que la automedicación muchas veces provoca que el paciente se vuelva adicto a estos tipos de medicamentos, al igual que al alcohol, a las drogas es por eso siempre importante buscar una ayuda profesional siempre es importante buscar este tipo de cosas para que no tengamos problemas a futuro hoy podemos tomar y automedicarnos pero quizás en uno o dos meses más ya tengamos que depender de este tipo de medicamentos y eso hay que tener mucha precaución Doctor, en tiempos normales ya es difícil para muchas personas tener acceso a la salud mental, ¿no es cierto? a algún especialista en salud mental y también tener acceso a medicamentos de una manera controlada ¿qué pueden hacer las personas que están sufriendo estos episodios de angustia, de ansiedad? particularmente aquellas personas que están con problemas objetivos no solo por el encierro sino que, por ejemplo, la falta de empleo, la falta de ingresos y eso genera efectivamente todas esas situaciones que es necesario combatir de alguna manera Por supuesto estas cosas, generalmente ya cuando los pacientes tienen problemas anteriormente o los tienen ahora actualmente con todo lo que está pasando lo ideal sería acercarse primero a su familia, si existe la posibilidad luego de eso, a instituciones en donde se trabaje con la salud mental con psicólogos, psiquiatras o técnicas un poco más drásticas como implantarse un pellet tomar medicamentos para evitar el consumo de alcohol o algunos tipos de estupefacientes la idea es que los pacientes tengan una buena respuesta al encierro y al estrés y no agravar su cuadro con el consumo de estos tipos de medicamentos o drogas que pueden afectar aún más la ansiedad y el nerviosismo y eso es lo que en todo momento tenemos que evitar Doctor, también en este sentido lo mencionaba Polo el acceso a la salud mental es un problema muy grande en nuestro país donde la salud mental se ve como un privilegio como el acceso a tener psicólogos, psiquiatras de calidad se da más bien en sectores altos de la población y no en los sectores más bajos donde también en esta situación de cuarentena es un estrés muy grande lo mencionaba Polo el tema del empleo el hacinamiento también provoca mucho estrés mental y lleva muchas veces a temas usted lo mencionaba alcoholismo, adicción a las drogas entonces, ¿qué es la recomendación que uno le puede dar a una persona que cree no tener acceso a la salud mental? Claro, eso es un tema muy difícil en nuestro país deberíamos no solamente priorizar en estos momentos la pandemia sino que también hay que priorizar una salud mental de calidad y eso hay que ir trabajando gradualmente para poder ir mejorándonos en estos momentos hay centros de salud públicos como el COSAM donde se dedican específicamente a la salud mental pero claramente no cumple con toda la expectativa porque la gran mayoría de los pacientes tiene problemas psicológicos problemas que afectan el día a día entonces, lo ideal sería que claro estos pacientes pudieran acercarse a estas instituciones para que puedan acceder de una forma remota en estos momentos claramente a poder tratarse de forma psicológicamente y que los vea un profesional pero es ahí la importancia de esto la importancia que nuestra salud mental debe ser la más en estos momentos priorizada quizás porque tenemos que tratar de ganarle al coronavirus pero también tenemos que tratar de mantenernos bien emocionalmente porque eso va a favorecer que nuestro sistema inmunológico esté bien nuestra familia esté bien y eso va a permitir que también laboralmente cuando volvamos a crear nuestro trabajo de forma normal lo hagamos en una forma adecuada que eso es lo ideal En Senda se está realizando de hecho está disponible online una encuesta para todas las personas que quieran responderle que puedan entregar información acerca del consumo tanto de alcohol como de drogas durante este periodo de pandemia del COVID-19 pero ¿qué dice la experiencia clínica doctor? ¿a quiénes está afectando más esta problemática? ¿a mujeres? ¿a hombres? ¿a personas jóvenes? ¿a personas mayores? ¿qué le dice su experiencia? Generalmente y históricamente ha ido siempre un aumento del consumo de hombres y se ha manifestado también en esta pandemia generalmente los pacientes entre los 26 y 34 años son los más afectados que quiere decir que estos pacientes han ido en aumento constantemente y desde marzo se ha habido un 55% de aumento del consumo de alcohol y esto se debe generalmente a la libertad que tienen al acceso de alcohol y también todo el estrés que conlleva porque estas edades son edades que los pacientes también tienen muchas responsabilidades familiares y esto provoca aún más ansiedad y eso se ha debido en aumento los pacientes masculinos de 26 y 34 años son los más afectados en estos momentos Muchas gracias al doctor Matías Ibáñez experto en adicciones por estar con nosotros esta mañana conversando de este tema tan importante la salud mental en tiempos de cuarentena donde nos vemos expuestos muchas veces a situaciones estresantes a ansiedad e incluso lo comentábamos ayer hay personas que están sufriendo ataques de pánico lo que pueden llevarlos a consumir algún tipo de medicamentos drogas y alcohol por lo tanto hay que tener mucho cuidado con eso buscar ayuda en programas municipales que existen también y están a disposición de todas las personas para que puedan obtener la ayuda que necesitan Perfecto Sofía muchísimas gracias a ti gracias también al doctor por todos los antecedentes son las 7 con 43 minutos gracias 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 ¡Gracias!